Antes de comenzar con el video del día de hoy, chicos, quiero dedicarle este video de los días sábados, como siempre, a los miembros del canal. A los amigos de Azeta Games, a Tomás Burgos, a Javinio, a Carlos Cadillac, a Mateo Rosa y al último que se ha sumado, a Benja Wu, todos ellos miembros del canal. Si todavía no sos miembro del canal, es muy pero muy sencillo. Mirá, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Venir a mi página, buscás Wilson Blanco, obviamente, en la compu, venís acá, a donde dice unirse, das clic ahí y te van a aparecer tres opciones, tres planes distintos. El de bronce, de 20 pesos por mes, el de plata, de 50 y el de oro, de 200. Simplemente lo que tenés que hacer es darle a este botón azul, después de elegir el plan que más te convenga y leer antes los beneficios, porque cada plan tiene, por supuesto, su beneficio. Si sos menor, como siempre digo, acompañado de padre, madre o tutor, que sea mayor de 18 años, para que te asesore. Dicho esto, vamos ahora sí con el video del día de la fecha. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos a nuevo episodio de Argentinos. Seguimos con el bicho de Palermo. Seguimos con más de esta hermosa serie. Estamos ya en el mes de agosto. Estamos terminando, mejor dicho, el mes de agosto. Y todavía nos quedan algunos días de negociaciones. Yo había dejado pendiente unas preguntas en el episodio pasado que tenían que ver con si comprábamos o no a Rodrigo Aliendro, porque veía que necesitaba un jugador con más experiencia ahí en la mitad de nuestra cancha. ¿Y qué hacíamos con Nehuén Pérez? Bueno, me dijeron que le dé para adelante con los dos. La idea de Nehuén Pérez es una sesión. El Atlético de Madrid no está interesado en hacerlo, así que por el momento descartamos el regreso de Nehuén Pérez a Argentinos. Es imposible. Si no es por sesión, no lo podemos hacer. Y con Aliendro estuvimos negociando este jugador de experiencia y que nos vendría realmente muy bien. Y por ahora estamos en negociaciones estancadas. Es decir, 6.200.000 más el pase de Iván Colman, que la verdad casi que es un jugador que llega puesto por puesto y vi más o menos lo que tenía por ahí para dar. Por ahora está estancado. Me estaban pidiendo cerca de 8 millones. Vamos a ver si lo podemos sacar por menos de esa cifra. Como está estancado, tengo que pasar los días. Antes tengo partido a San Lorenzo. Si todavía no lo hiciste, dejame un like. Objetivo de likes cumplido y nuevo video del bicho. Vamos que el último video la rompieron. Se suscribió mucha gente también, así que vale la pena. No te cuesta nada. Es gratis, como siempre digo, dejar una manito arriba. Y la verdad que a nosotros nos sirve muchísimo. Se viene el ciclón. Vuelvo a apostar por el once titular. Es como que le estoy dando una última chance, sobre todo a jugadores como Valdés y jugadores como Carranza. Sí, porque no me disgustó para nada. Necúl, en lugar de Valdés ahí como enganche. Y tampoco Sandoval. Hizo las cosas muy bien. De hecho, anotó un gol ya en esta Superliga. A ver si el equipo termina de despertar. No descarto ninguna salida en el episodio de hoy. Así que a estar atentos. Primero partido ante el ciclón. Y más adelante vemos cómo cierra este mercado. Venimos de no poder ganar la boca. Habíamos tenido un arranque aceptable en esta Superliga. Y hoy nos toca otro equipo grande. El ciclón, que puede ser nuevamente una buena medida para saber si estamos por el camino correcto. Yo creo que sí. Ojalá que el resultado acompañe. Muy buena pared, ¿eh? Cerrame Suárez ahí. Cerramos un poquito. Bruno Pitón. Viene el centro. La sacó Laza al medio. Romerito Berentes. La primera de San Lorenzo. Ojo, Vera. Galván. Está habilitado, ¿eh? Está habilitado Cortés. ¡Fue el centro! ¡Tapó el arquero terrible! La mano de Navarro, ¿lo viste? ¿Vos viste la mano de Navarro? La última de partido para San Lorenzo. Che, va a ser 0 a 0. Una clarita para cada lado. A ver, centro. La saca Dineno. Y no me va a dar más tiempo. Insisto. Una jugada para cada equipo. No pasó mucho. Todavía queda marcado. Así que me parece que voy a tener que meter mano en el equipo, ¿eh? Y voy a apostar mucho por los juveniles. Mucho por los jugadores del club. Hay que hacer cambios. Eso es lo que me queda como conclusión. Todavía estoy a tiempo. Tengo una semana de mercado. ¿Qué hice? Vamos a volver a las bases. Algo que no probamos en este modo carrera, que es este 4-3-3 ofensivo. Yo lo cambié para probar otras cosas. Rompo el doble 9. Porque la verdad que no me están dando gol. Entonces apuesto a uno solo. Voy a vender a Carranza. Tomé la decisión. Por distintos factores no me está terminando de rendir. La verdad que no me está rindiendo. Aquí llegaría Aliendro, que ya tengo arreglada su incorporación en lugar de Colman. Ahora vamos a ir a negociar el contrato. Pierde un jugador que no está abusando. Traigo algo de experiencia como Rodrigo Aliendro, que lo conocemos de otros FIFA. Y la verdad que nos ha ido muy, pero muy bien con él. Bueno, le respetamos el sueldo. Firmamos por tres años entonces con el ex Atlético Tucumán y ahora también ex Colón. Así que se suma entonces, chicos, Aliendro al equipo. Segundo partido, amigos, del episodio de hoy. 29 de agosto, argentinos, visita Arsenal. Debuta Rodrigo Aliendro y estamos viendo lo que es ahora el equipo titular. Y Palermo que vuelve a un club donde también supo ser entrenador. Vamos, con actitud, muchachos. Con toda la actitud del mundo. A dar vuelta a esta situación. Estamos por buen camino, lo presiento. Colasa. Espera. Solo Aliendro. Creo que es la primera que toca Aliendro. Apertura con la zurda para Suárez. Misma. Misma Caicedo. A ver si tenemos desborde con Caicedito. Sirve, sirve. Bien Caicedito. Bien igual. Colasa. Tranquilizando. Ahora Vera. Buen pase. Bien abierto. Suárez. Fausto. Bomba de Vera. Bien Fausto. Bien. Sirve. Sirve el remate de lejos. Vamos arriba. Eso, Galván. Bien por Johnny. Se viene ahora quién. Valdés. Se la robaron justo a Aliendro. Me gusta, Aliendro. Me gusta, Aliendro. Me gusta. Linda para Dinero. Media vuelta. Otra vez a Visa. Bien, bicho. Bien. La tiene Vera. Cortito. Sí, señor. Olaza me gusta. Qué buen pase de Olaza. Por Dios. Viene Dinero. Bomba. Dinero. No. Primero canchó. De zurda. Tampoco Agliardo. Qué bien Dinero. Olaza se apoya atrás. Juega a Vera. A Aliendro. A Aliendro. Y si te gusta. Aliendro. Casi de un tigol, hermano. Está bien que era un rato de partido. Pero casi, casi. Mirá dónde pasó. No fue malo el remate. Qué bien. Muy bien. Sorayro Vera. Otra vez Fausto. Sí. Sí, sí, sí. Bata. Sí. Sí, Bata. Sí, sí, sí. Me gusta Valdés. Me gusta Valdés. ¿Por qué no? Ayacadito. ¿Qué hiciste a cualquier lado? Aliendro. ¡Gol! ¡Gol del bicho Aliendro! Tremendo debut de Aliendro. Te dije que tenía tiempo. Un golazo de Rodrigo. Qué remate de afuera que tiene. Por Dios. Qué debut de Aliendro. Qué debut de Aliendro, hermano. El pase no era acá, Valdés. No sé por qué la tiró atrás. Pero Aliendro hizo todo bárbaro. Tremenda definición de Rodrigo. Aliendro, chicos. Batallini que ayuda. Salió lejos y mal vera. El centro, González Pires, chicos. González Pires. Anote el don. Sí, con N al final. Batallini. Te pasó, ¿eh? Sí, sí, sí. Te pasó Laza. Qué lindo está jugando hoy argentino. Por Dios. Viene Lucas. Va Olaza. Tiene campo. Tiene camino. Sigue Olaza. Lindo. Toco penal. Penal. Sí, sí, sí. Es penal. Junto al poste. Me gustaría ahí. Ahí, mirá. Me gustaría ahí. Junto al poste, Juan. Junto al poste. Va. Dineno. Gol. Gol de argentinos. Dineno. 2 a 0. Estamos jugando bien. El esquema sirve. Gran definición de Juan Dineno en el penal. El arquero se la jugó al medio. Creo que es el primer gol de Dineno en esta Superliga. Vamos todavía. Hay tiro de esquina. A ver si puede venir. ¿Por qué no? Me gustaría que venga el primero, el centro de bata. González Pírez. Gol de argentinos. González Pírez. 3 a 0, papá. Sí, señor. También primero para él. Tres goles. Qué manera de lucirse hoy el team. Por favor. Tengo ganas de un gol tuyo, Lucas. Tengo ganas de un gol tuyo, Lucas. ¡Olaza! ¡La atajó Gagliardo! ¡No te puedo creer! ¿Vos viste dónde pasó esa, hermano? Ganó Aliendro. Un titán Aliendro. Francis. Buen pase, Francis. Patagini. Qué buena. Olaza. Patagini. Aliendro de nuevo. Sigue Rodrigo Aliendro. Muy buena. Media vuelta. Dineno. Rompele el arco. ¡Olaza! ¡De argentinos! ¡Teros! ¡4 a 0! ¡Doblete de dinero, hermano! Así tiene que jugar este bicho. Lo que le cambió la cara a Aliendro, no se dan una idea. Pelota que pasa por Aliendro. No solo metió el primero, sino hizo jugar al equipo. Al ritmo de Aliendro. Doblete de dinero. Y 4 a 0. Y del triunfo frente a Arsenal pasamos a otra noticia que por ahí esperaba un poco. Debo reconocerlo, que es la posible salida de Carranza. Oferta del Getafe, 8 millones y medio. Voy a tratar de sacarle un par de millones más. Acepta 10 millones. Y creo que le dejé algo de cláusula también. Si se va, termina siendo un buen dinero. Ahí lo ven, chicos, ya en el último día del mercado. Vendido entonces Julián Carranza, 10 millones al Getafe de España. Me parece una buena venta. Encima la comisión nos dice que hicimos un buen trabajo. Estuve analizando de que por ahí el jugador que no cuadra en el equipo. Y que yo la verdad quería darle una revancha. Sobre todo por lo que pasó en el FIFA anterior con esta serie. Era Diego Valdés. Estoy pensando usarlo como moneda de cambio para traer un jugador ahí. Y Luciano Acosta, el ex Boca. Jugador muy interesante. Tiene una cláusula baja. Pero voy a tratar de negociarlo por Valdés. Y quizás algo de dinero. A ver, me aceptan a Valdés. Que vale 11 millones. Y me piden 650 mil dólares nada más. O sea, prácticamente es un mano a mano. Y yo de hecho esto lo voy a bajar. Como para poner algo, voy a poner 250 mil. Y Valdés acepta el DC United. Ahí está Palermo en su oficina a negociar entonces con Acosta. Me gusta Acosta. Le vamos a ofrecer 20 mil de sueldo. A ver si acepta. Y cuatro años de contrato. Va a ser titular, obviamente, en este equipo. Es una oferta justa. Dice, perfecto. Mi cliente está contento. Duró un poquito Valdés en el equipo. Seis meses y monedas. Llega Lucianito Acosta. Vamos a cerrar el episodio de hoy jugando un partido más. En este caso, ante el Tiburón. De Mar del Plata, pero en nuestra casa. En el Diego Armando Maradona, entonces, ante los marplatenses. Con algunos cambios. Los hermanos McAllister, Kevin y Francis a la cancha. Kevin, sobre todo, porque me pidió jugar. Voy a darle descanso a Berita. Va a debutar, obviamente. Luciano Acosta, nuestro flamante. Nuestro último refuerzo. Y Ramírez también le vamos a dar minutos. Y creo que es su primer partido como titular en esta serie. El chileno, junto a González Pires en la defensa. Pérez. Buen taco, ganó Kevin. Ganó Kevin. Y juega con Francis, ¿eh? Juega con Francis. ¿Llega? Llegó Francis. Sí, señor. Buen pase. Dine, no. La tira ahora Lucianito Acosta. Te picó bata. Te picó bata. Te picó bata. Toca atrás. Sí, señor. Es muy buena. Francis. Francis, querido. ¿Con qué le pegaste? Aprieta. Sí, Francis. Está muy bien, Francis. Está muy bien. No le pegues a largo, pero estás muy bien. Sigue Macalister. Mándalo del centro. Mándalo de zurda. Ah, Asman al córner. Bien, Francis. Bien, Ramírez. González Pires. Aliendro la cubrió. Muy bien, Aliendro. Con mucha gente. Francis para Batagini. Va Batagini. Centro por abajo me gusta. El centro está... ¡Gol! Gol de Argentino. Luciano Acosta. Otro que debuta con gol. Impecable. Luciano Acosta definió junto al palo. El ex Boca que vuelve al fútbol argentino. Y mirá cómo define primer gol. Gran adquisición. Yo sabía que iba a funcionar. Vamos, Lucianito, todavía. Aliendro. Dinero. Dinero muy larga, pero sirve. Sí, señor. Viene Batagini, va Batagini, Batagini, Batagini. Peral, 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 Peral. Y sí, es Peral. Chafik. Va Juancito Dinero. Va Dinero. Gol. Gol de Argentinos. Dinero de nuevo. Otra vez eligió el mismo palo que frente al Arce. 2 a 0 arriba. Ante Aldo Seve está apareciendo. Ahora 9. Porque sí, le cambiamos el dorsal antes que termine el mercado. Gran definición. Imposible para Amas. Que se quedó parado. La violencia que llevaba el remate. Creo que es el tercero, ¿no? Sí, señor. Tercero de Juancito en la Superliga. Venga. Továrez. Juárez. Továrez. Továrez. Pasó Ramírez de largo. Viene Továrez. Ramírez. Qué lástima. Sí, afuera. Pensé que era gol de Továrez. Pero vos viste el quite de Ramírez. Pensé que era gol del 32. Le pegó horrible. Puede ser, ¿eh? Fue bueno el centro. Y está el descuento ahora sí de Burbano. Tenía que llegar Aldo Sib. Insistió. Y por el 1-2. Patagini. Muy bien Patagini. La tocó al medio. Sí, señor. Me encantó. Aliendro. Se acomodó. Aliendro. Afuera y final. No fue el tercero de Milagro. Un partido que terminó con algunas dudas. Y muy frenético. Segunda victoria al hilo. Muy bien, ¿eh? Ya es un equipo mucho más serio. Mucho más trabajado este de Palermo. Hasta acá, cracks. El episodio del día de hoy. Por ahora, estamos en el puesto 11. Pero con un partido menos. Por ejemplo, Banfield ya jugó y tiene un punto más. Nos va a tocar Atlético Tucumán para arrancar el próximo episodio. La verdad no tengo ni idea cómo está. El decano está en el puesto 20. Es un partido donde lo podemos sacar adelante. No por el rival, sino porque nosotros estamos jugando mucho mejor. Aparecieron los goles. Aparecieron las individualidades. El cambio de esquema calzó justo con las características de los jugadores. Dejar el like es importantísimo para que esta serie siga existiendo. Y sigan viniendo capítulos como prácticamente los hubo. Cada día por medio. Cada tres días a más tardar. Así que, cracks. Que terminen bien el día. Abrazo grande. Suscribirse si no lo están. Seguirme en las redes sociales que las tienen en la descripción. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.